Y mucha atención a este informe especial, se reporta accidente en la carretera CA11, en el kilómetro 43 carretera que de San Juan, Intibucá, conduce hacia La Esperanza. Cosme Requeno, buenos días. Compañero Alex, muchísimas gracias por estar aquí informándoles a esta hora de la mañana. Bendiciones a todos allá en estudios. A esta hora tenemos la capacidad, nosotros como medio de comunicación, ya que estamos activos acá en el occidente del país, a la altura de la comunidad, agua caliente sur de San Juan, Intibucá, en el kilómetro 43 carretera que conduce de San Juan hacia La Esperanza, Intibucá. Un pesado automotor, un cabezal cargado con 663 quintales de café con procedencia de San Marcos, Ocotepeque, y así a lo que es el recorrido por esta carretera. Ahí tuvo un accidente acá en la altura de la comunidad antes mencionada. Ellos pues mencionan el conductor que es Ignacio del Cid Rodríguez, y otros dos ocupantes más, de que ellos pues únicamente salieron ilesos, únicamente presentaban unos pequeños golpes. Ya de que el pesado automotor se devuelta en una curva, ya que está en reparación esta carretera de lo que es San Juan hacia la ciudad de Gracias, Lempira, y también la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Entonces, por lo que hay un poco de gradín suelto. Así que el llamado a la gente que tenga precaución, porque este pesado automotor está a mediados de la carretera, acá en kilómetro 43, y únicamente está una vía de acceso para las dos ciudades importantes de acá del occidente del país. El muchacho lo mencionaba a nosotros acá en Extracámaras, que él es originario de Colomoncaba en el departamento de Intibucá, y que iban con procedencia hacia la ciudad de Marcala, La Paz, a una empresa que compra café acá en el occidente del país, de Conza. Él circulaba lo que es cuando los efectos mecánicos a la altura de la comunidad de Agua Caliente, y se empezó a sentir de que el vehículo no lo podía controlar en una pequeña pendiente que hubo, entonces tuvo la opción de recortarse al paderón. Y así fue cuando quedó semidistruido prácticamente lo que es el contenedor de este pesado automotor. El pesado automotor presenta las placas AHE 9850, y que es conducido por el señor Ignacio Delfito Rodríguez, quien fue asistido acá por personas vecinas de esta comunidad. Compañero Alex, si no tiene consultas, yo regreso a Estudios, y estaremos activos siempre durante este fin de semana acá en el occidente del país. ¡Gracias!